Escuchame, se juntaron todos. Hoy ya tidopi cagamos, que no le toque la bolilla a alguno. Vos no, Steche, vos acá y vos también ustedes son señores. Y vos que sos profesional, Jesús la vendí, Jesús la vendí y se nos pasaron. Turco, estamos comiendo ahora, antes era como un partido de tenis, sin un saque no arrancábamos. Este puede andar fico para la mesa. No, no, pero igual viste, éramos así, éramos la poxilina, yo te voy tirando, éramos la poxilina, nos juntaban y a los diez minutos estábamos duros. Cuando tenés un tiempito libre, que no cantás, podés venir porque sos mejor que éste, lejos. Yo no sé muchos artistes, sé tres y los tres hablan de lo mismo. A ver, a Boca viste, con la hinchada y me decías dale cantame. Claro, no es bueno cantar ahí. Sin guitarra encima. Fui con la hinchada, viste, antes de entrar a la cancha y yo estaba, viste, estábamos escabeando, yo qué sé, me hice medio amigo. Nunca una síndor vos, ¿no? Nunca, viste, ahí. Bueno, eso tampoco. Pero eso tampoco. Sin dormir vos, nada, sin dormir vos. Entonces, viste, estábamos ahí y en un momento me levanto, voy a mear y viste, siento que uno dice, éste va a ver a San Lorenzo, dice. Yo qué sé, el piso me fue para adentro, lo que no sabés. Se me estaba medio escabi, no sabía ni para dónde correr. No, y ya no eran tan amigos cuando salí. Viste, medio que me miraba, viste. Me decía, pero vos sos de San Lorenzo. No, yo, mis amigos, van a la cancha, vine a ver a Boca. Le digo, que Boca es San Lorenzo, sí. ¡Ja, ja, ja! Me decían, este vino para ver a San Lorenzo, sí, está con nosotros. No, le digo, no, yo voy a ver a todos, yo soy de Chupanqui. Viste, que la cancha, yo miraba por la ventana, la cancha de Chupanqui y luego no unidó. Entonces, de repente salgo, primero cuando llegué, eran 30, estaban todos comiendo, no sé qué, había una picada muy grande, así, plata muy grande. Como esta, como la que nos traen a nosotros. No, ¿sabés cómo estaba? Ah, mejor que esta. No, 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 esto es lo mejor. Salgo del baño, dicen eso, viste, yo, todo bien, no sé qué. ¿Qué fuiste a hacer al baño? Quiero hacer todo. Pero si me acuerdo, pero me acuerdo, como contaba Eloy. Mi amigo ya se había escabiado, empezó a hablar de mí y dice, no, vete, cuero, con los amigos cuero. Y yo dije, ay, no puede estar pasando esto, dije. No querés hacer el baño, ¿no? No, dije, ¿qué va a pasar ahora? Porque no sé, ya habían entrado, estaban todos medio, todavía faltaba para el partido, pero ya habían entrado, viste, ya estaban, ya estábamos todos, yo ya me había hecho amigote, viste, ya estábamos escabeando. Pero estabas a punto de desamigarte. Sí, yo no sabía qué iba a pasar, viste, 30 tipos que no conozco, uno no se mueve cuando hay un gol. Y eran de boca, eran de boca. Todos de boca. Entonces salgo, primero me pongo a hablar con uno, que era el que estaba hablando, a ver qué tanteo, y este dice que soy de San Lorenzo. Entonces yo no, yo voy a la cancha. Y agarre, dice, el de allá, me dice, ¿vos sos cuervo? El que estaba comiendo la picada. La única vez que habló, viene a hablar a mí. Y le digo, yo no, viste, allá. Y yo le digo, no, no, yo, porque en el momento dije, a ver, por ahí, viste. Y agarre y le digo, no, no, yo voy a ver a todos los equipos, la verdad. Y dije, bueno, dale, cantá. Y le digo, no hay guitarra, cantá. Cantá la de... Cantá, dale. Bueno. Me paro, viste, digo, no, me arrepiento. Empezaron todos a saltar. Dije, bueno, vamos, vamos, bien, bien. Listo. Y cuando llega a las 12, no sé qué, me siento, viste. Bravo, dije, ya está. Copado. Y el chavo me dice, cantá de nuevo. Le mando un beso porque siempre ellos me mandan saludos ahora. Fui varias veces más después. Y digo, pero agarra, viste. Pero aparte en el momento, te juro que imagínate. ¿Serio, es serio? Y yo, y todo medio escabio, medio puestín, viste. Puestín. Medio durracho, como digo yo, mitad duro, mitad borracho. Durracho. Posta, te lo juro por mi abuela. Así, ¿eh? Que no sabés si sigo o no sigo, viste, claro. O me mamo y me mando una de más, no me puedo defender. O quedo muy así, muy expuesto. Miedo, miedo, de verdad. Lo cuento, pero miedo. Porque no sabía, porque el fútbol es muy así. Es muy pasional. Y canté dos veces, ¿a la tercera? Y a la tercera, bueno, ya dije, bueno, dale las últimas, tres últimas cervezas, no sé qué. Juntan todo y ya nos vamos, nos vamos para la cancha. Y antes de ir, lo mismo, dijo. Bueno, antes de irnos, ya está todo de pie, ¿eh? Cantá. Hicieron un pogo. Sin viola, todo. Y cantá de nuevo, bueno. Me arre y empezó a andar saldando. Y después nos fuimos todos abrazados, todo re bien, viste. Y después fui varias veces más. El otro día fui a ver una banda, y tocaba una banda de rock y trapero. Y cuando voy al camarín a saludar, todos los traperos decían, nosotros escuchamos jóvenes, escuchaba a mi hermano en casa. Porque haces trap, claro. Claro, es verdad, no se me ocurrió. Pero, ¿sabés qué? Pero me llamó la atención, dije, bueno, viste, uno por ahí tenía un prejuicio. Yo dije, esto, por ahí ni me saludan, no conocen, no necesito que me salude tampoco, pero quiero decir, a ver qué pasa en la juventud. Y no, dice, en mi casa se escucha, hablo con los jóvenes aguantes, viejas locas, viste. Sí, sí, hay muchos que son... Entonces, los redondos, ni hablar. Entonces, eso está bueno, me abrió la mente un poco. Y digo, bueno, está bien, sí, en la casa de ellos se escucha. Por ahí no es lo que están haciendo ahora. Más a mano tienen ahora, viste, bajan una base en una aplicación y cantan arriba. Tiene mucho que ver también con la sencillez de... Nosotros queríamos comprar una guitarra y mi mamá tardó 10 años en comprarme una guitarra. 10 años. Ahora no. Y ahora bajan la aplicación, tun tun tun, más o menos. Y más o menos, aunque suene mal, si lo graben ni se escuchan en el teléfono. Vos tenés un bajito al pedo a veces. Y bueno, y funciona. No digo que está mal, digo, funciona, está bien, es así. Pero el rock, por suerte, lo respeta a la juventud. Por eso podés preguntar a las edades. Y hay de todo, porque los padres escuchan. Es el himno, boludo. Como nosotros consumimos papos por ahí, por gente más grande y eso. Lo animal. Éxodo. Está mal. Esto tieneannya su vez, La juventud ya esa mujer. Aquí están muorus отсiguar y yozclad. Mira la música.